Música Por tu mala maña, vente sin parar Por tu mala maña, vente sin parar Por tu mala maña, vente sin parar Todo el mundo ya sabe tu historia Toda la diosa de la verdad Dejó a tu dinero y perdiste Vente fuiste sin antes parar Cuidado en el patio Cuidado en la cena Cuidado en la calle Cuidado en la cena Vente a la busca Por tu mala maña, vente sin parar Por tu mala maña, vente sin parar Por tu mala maña, vente sin parar Vente a la cena, vente sin parar Por tu mala maña, vente sin parar Vente a la cena, vente sin parar